9. Desesperación. Dos horas para el amanecer. Debe quedarme este capítulo y el que queda. O sea, uno más. ¿Por qué me hacen cerrar así esto? What the fuck. No quiero jugar con Mike. Sinceramente no quiero jugar con Mike porque está solo. Esta cámara es una poronga. Me voy a cagar asustando. Me van a meter un Wendigo en el culo. La verdad es que no sé si quiero seguir jugando a esto, ¿eh? O sea, sé que quedan dos horas, pero en estas dos horas puedo matar a todos los que me quedan. Otra cosa que quiero hacer. Quiero ver los totems, amigo. Estaba viendo, mientras editaba otros capítulos, mirá, subió la barrita de Sam. Estaba viendo, mientras editaba otros capítulos, algunos totems y vi uno que era uno de Fortuna, donde Ash le abre la puerta a... ¿cómo se llama este? El de anteojitos. Que le abre la puerta a Chris, que ya lo hice. Tipo, es como que cumplí la premonición. Pero no tengo ni puta idea de cómo ver los totems, amigo. Ay, acá, qué pelotuda, qué imbécil. Estuvo ahí todo el tiempo, debe haber quedado como una estúpida. Me queda solo uno de muerte. La posible muerte de la persona que lo encuentre. Ah, ¿qué? ¿Hasta ahora todos los totems que encontré de muerte? Tipo, no, no, porque me acuerdo que Chris encontró un totem de muerte de Emily. No sé, bueno, no importa. Amarillo, una visión para guiarte en una futura elección. Esto yo lo tendría que haber leído al principio, ¿no? Pérdida, la posible pérdida de un amigo. El rojo, la amenaza de un futuro peligro. Y fortuna, la profecía de buena fortuna. Bueno, a ver, acá debería estar el que yo digo. Bueno, esto no, porque está remuerta, pobrecita. Esto no sé qué es, amigo. Es mad, pero no sé qué está pasando ahí. Esta es la que yo decía, ¿ven? Tipo, esto yo ya lo hice. Tipo, cumplí esa profecía. Y este es... Ah, este también lo cumplí. El rojo. Este ya lo cumplí. Ahí me salteé uno. Esto debe pasar ahora. Fíjate que este es Mike. Y se parece al lugar en el que estoy ahora. Pérdida. Bueno, el primero de Emily, que tengo miedo de que se muera todavía. Acá me salteó un montón de totem, what the fuck. Y este que sigo sin saber quién es. Para mí es Matt. Por el cuellito de la campera que tiene. Este lo cumplí en los primeros capítulos. Este ya lo cumplí. Esto no sé qué, ¿saben? Sigo sin saber quién es. Para mí es Sam. Porque tiene como calzas que no le cubren toda la pierna. Esto ya lo cumplí. Esto también lo cumplí. Y los de muerte. Bueno, sí, ya sabemos. Esta es la de Matt. Que yo no sé si esto, tipo, sigue funcionando. Esta muerte, digamos, si puede seguir pasando o ya la pasé, digamos. Pero cae como bolsa de papa. No, esto sinceramente le tengo un miedo a este totem. Encontrado por Matt. Encontrado por Matt en la estación superior del teleférico. Ah, paren. ¿Saben? Entonces estos son... O sea, el totem de muerte solo afecta a la persona que lo encuentra. El que yo había visto de que se quemaba Emily. Lo encontró Matt, pero era de pérdida. Este. Entonces le puede afectar a otro. Claro, claro. Ahora todos estos le afectan al que lo encontró. Entonces acá me dice. Encontrado por Chris en la montaña quiere decir que este es Chris. Y bueno, esto sí. Ya lo superamos, ya lo superamos. No sé dónde está Mike a todo esto. Tipo, no sé dónde estoy en este preciso instante. Ah, sigo estando en el manicomio. O sea, no sigo estando. Volví al manicomio. ¿Por qué volvés al manicomio, Mike? Explícame. ¿Qué es lo gracioso de este lugar? Supongo que no puedo encontrar nada. O sea, ya vi todo esto. Yo no les puedo explicar el cagazo que estoy... O sea, no me gusta para nada que estén solos los personajes. Menos Mike, boludo, que es uno de mis personajes favoritos de ahora. Voy a poner la mano en el fuego de que se va a morir solo con la premonición del fuego. Entonces es como que estoy un poquito calmada. Mientras no tenga un encendedor o no haya, no sé, combustible o algo así. ¿Qué pasó? Ay, no están los lobos. ¿Eso es un mapa? Un mapa. ¿Acá hay un cofre o no? ¿Qué pasó con el cofre? No, ¿por qué se puede abrir? Maldita sea. Ok, eso tiene pinta de camino principal. Esto es una caja. Ojo con las cajas porque más de un boludo se arrancó las manos. Los dedos de las manos. ¿Esto es un cigarrillo? Sí. Bueno. Igual lo entiendo. O sea, creo saber dónde estoy, pero... Tipo, está como todo más derrumbado que antes. ¿Qué onda con esto, amigo? Ahora esto tiene pinta de ser el camino principal. Esto se debe poder abrir también. Ah, no. Ok. Están las escaleras también. Pero para mí es por las escaleras. Ahora que vi las escaleras, tipo, tiene que ser por ahí. Esto es un tótem. ¡Un tótem! ¿De qué colores? ¿De qué colores? ¿De qué colores? ¿De qué colores? Que no sea negro, por favor. Te pido. Ay, qué bueno. Igual es de pérdida. Ojo. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, es Mike. ¿Es Mike o no? Creo que es un wendigo pegándole a Mike. Pero es de peligro. O sea, puede pasar. Como no puede pasar. O se puede evitar. Creo. Bueno, ahora tiene pinta este de ser el camino principal. La verdad es que yo ya no sé qué hacer. Voy a volver para atrás. No sé si este será el camino principal. O sea, el otro tiene más pinta de ser el camino principal. Paren, ¿cuál es la misión? Objetivo actual. Atraviesa el manicomio para encontrar a George y las llaves del teliférico. Ok, sí. Si tengo acá atravesar el manicomio, tiene que ser por afuera, ¿no? Ay, qué cámara de mierda. Me voy a pegar un cagazo acá. ¿Y qué es esto? ¿Y si bajo y después no puedo salir? Ya. No sé si fue buena idea, ¿eh? Sinceramente. ¿Qué es esto? Una escopeta. Me sirve. Me sirve una locura. Mirá la cantidad de balas que hay ahí. No, no, no me gusta que prendas fuego. La verdad. Ay, mi amor de mi corazón. Agarrá la escopeta porque si no... No voy a entender la estupidez que pasa por tu mente. Agarrá más balas. No seas rata, boludo. ¿Y la linterna? No tenía una linterna yo. No sé si estar en la nieve me da más seguridad, pero creo que sí, sinceramente. O sea, ese lugar es demoníaco. El manicomio ese choto. Cementerio improvisado. Evelyn, Adam... No conozco ninguno. ¿Por dónde es? Por acá no es. Jodeme que no es el camino principal. A ver, esta puerta está cerrada o no. Ah, pero acá tengo escopeta. Igual no me gusta que haga ruido, sinceramente. Pero bueno, ya fue. No me gusta... ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Ay, esa... O sea... Ay, qué bueno tener un lobito de mi lado. Por eso no hay que pegarle a los animales. Ajá. Me encanta. Yo sería hablándole a un lobo igual. Ay, es un amor estilo vi. Me encanta, me encanta tener alguien con quien compartir mis aventuras. Y más si esa... Esa cosa es un lobo, ¿no? Qué lindo, amigo. Es lo único de lo que me siento bien pinche orgullosa en este juego, boludo. Ay, mi madre. No me ladres así, hijo de tu pinche estúpida madre. Ok, acá debe haber Wendigos. Ojo. Mike, por favor. Tené cuidadito. No me gusta. Tipo, no me gusta este lugar. Y no me gusta porque, tipo, la premonición... O sea, el tótem que vimos, que un Wendigo mataba palos a alguien, para mí era Mike y era arriba de una de estas rejas. Así que tengo mucho miedo. Porque no... No estoy nada acostumbrada. ¡No! Dale, Mike. ¿Qué hago? Me va a agarrar alguien, ¿eh? ¿Qué se piensa? ¿Que soy estúpida? No estoy... Estoy preparada para cualquier susto. Mi mente está preparada para cualquier susto. Me encanta, me encanta, me encanta esta relación. Es la mejor que vi hasta ahora. ¿Qué, Mike y Jessica? No. ¿Matt y Emily? No. ¿Yoshi y Sam? No. Mike y el lobito, guacho. No estoy tan cagada en este momento. Me encantaría jugar con otro personaje. Hay tantos personajes. Yo tengo que jugar con Mike en los túneles de un manicomio, amigo. No es por ahí, sinceramente. O hay dos caminos. Para mí siempre es el de la derecha. A ver, ¿eso qué es? Informe de... Bueno. Igual el caso aquí ni lo quería leer, ¿no? Amigo, este lugar es el de la premonición. No me rompan las bolas. ¿Qué es eso? Lobito, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un oso. No me rompas las bolas. O un lobo. Un lobo, ¿no? Un lobo. Un oso sería cinco veces más grande. No te preocupes, lobito. Tengo escopeta. Y tengo fuego. ¿Qué es esto? Rajuñadura. Estas puertas son tan duras como tanques. Nada va a lograr asustarme. Let's just... Out. Déjanos salir. Tenemos hambre. Tenemos frío. A ver qué pueden por esto... Dejen de jugar con nosotros. No sé si me quiero acercar acá, ¿eh? No me jodas. Esto es verdaderamente asqueroso. Le sacaron todas las tripitas, pobrecito. Amigo, estoy teniendo tanto miedo. Porque, o sea, vos tenés miedo en este juego de que te asusten, ¿no? Pero si no te asustan, más miedo te da, ¿entendés? Tipo, es como... No es lo normal que no te estén asustando. A eso voy. No está canchero eso. Ay, mi madre santa. Ustedes lo vieron. Yo lo vi, ustedes lo vieron. Voy a tener una lucha épica acá con un buen digo. Me va a cagar matando. Van a hacer quedarme quieto, amigo. Tipo, no me gusta esta parte del juego. Porque sé que me tengo que quedar quieta. Porque ya leí que, tipo, si te quedás quieto el chabón no te ve. Y no me gusta, amigo. Igual estoy tiesa desde que maté al chaboncito, o sea. Literalmente estoy jugando con el joystick totalmente tieso. No se dan una idea. Yo no sé todavía cómo logré que sobreviva Emily. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay más camino para acá que para allá? Ay, amigo. No quiero seguir caminando por acá. Me van a pegar un sustazo. No, amigo. ¿Qué es este lugar, amigo? ¿Por qué no se termina nunca? Ay, amigo. Estoy cagadísima, chabón. No, 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 no. No quiero seguir, eh. ¿Qué concha es este lugar de mierda, boludo? No, amigo. No sé para dónde tengo que ir. Increíble. Voy a volver. No sé dónde está el lobo tampoco. Generalmente el lobo sabe el camino. A ver, a ver este lugar. Parecen las esporas de... Si me van a volver a asustar como con la estúpida de... Como el estúpido de Josh. Me van a asustar. Me van a asustar. Me van a asustar. No me gusta esto, amigo. No me gusta. Qué escena de mierda, boludo. Me está jodiendo. Qué chota, boludo. Al pedo prendí esto. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué ponen esa música? ¿Qué está haciendo? No entiendo. Era un buen, digo. Pero por la... Es la de la llamada. Me va a asustar en la cámara. Me va a asustar en la cámara. ¿Se piensa que soy estúpida? ¿Se piensa que soy estúpida? ¿Se piensa que soy estúpida? La cuncha de mi madre. Dale, asustan ahora. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Ay, me cagué toda, boludo. Voy a ir para adelante. Y si el lobo está ahí, voy para atrás. A ver, es que cuando vos salías por acá, tipo, era como que el camino era este. Ok, el lobo está acá adelante. No me gusta, no me gusta estar acá. Menos sin el lobo. Un cajón donde hay un papel que dice Black Goose Sanatorium. Día 4, despigmentación de la epidermis. Habitual traspasar un tiempo bajo tierra. Supongo que estos son dos. Sifosis crónica. Adlopecia cicatrizal. Bueno, el extremo del tabique nasal. No, terrible. Pero por todos los santos, esto es increíble. Esclubio talogénico, ¿no? Longitud canino maxilar. Le crecían los dientes. Se mantiene el edema corneal, pero ahora la agudeza. Endurecimiento de la epidermis. Claro, acá en esta última fase es donde se le hace como la piel como una armadura, dijera el señor. No, 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 no me gusta este lugar, Mike. ¿Qué haces acá adentro, hijo de puta? ¿Por qué estoy investigando todo esto al pedo? Decime que no puedes abrir esto, Mike. No, no quiero. Sinceramente no quiero. Bueno, ya está, ya está. Ya estamos en el baile, hay que bailar, dijimos. Pero todo esto tiene cinemática y no me gusta que tenga cinemática. Tengo miedo porque yo perdí una mano de esta forma. A todos los interesados. ¡Ay! ¡Ay, me cagué toda! ¡No, a todos los interesados! ¿Qué pedazo de trolo? Se están muriendo ahí afuera. Oigo sus gritos y sus llantos. Este infarto... Infierno... El infarto. Eh, 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 eh. No puedo escapar de mi destino. La muerte ya fue sentada. No tengo ni puta idea de quién sos. ¿Tanto camino para esto? Dame un tótem, por lo menos, boludo. Literalmente no me sirvió de nada. Solo cómo ocurría médicamente el traspaso de persona a Wendigo. Vamos, ahora sí, ahora sí. Lobito, ¿qué es lo que encontraste? Estaba ladrando recién el lobo. ¡A la luna! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Santa pasó por arriba tuyo, hijo de puta! ¡Hace algo! Voy a tener una lucha épica con un Wendigo. Y Mike se va a morir. Lobito, por favor, guíame. Sinceramente tener al lobo me reconforta. No se dan una idea cuánto, amigo. ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy quieta, estoy quieta. No, ni en pedo. Capaz me muero, pero debe ser un bichito. Ahí adentro no hay un Wendigo. Y sí, boludo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre santa, la del pueblo santo que me dio la Virgen María! Claro, este es el chabón del parte médico, creo yo. Hacia adelante, no sé. ¡El lobo, el lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Pero falta el lobo! ¡Pero falta el lobo! ¡Pero falta el lobo! ¿Dónde está el lobito? ¿Dónde está el lobo? Amigo, ¿dónde está el lobo, boludo? ¿Dónde está el lobo? ¿Por qué se apagó el lobo? ¿Dónde está el lobo? Bueno, a ver. No tengo otra opción que abrir la puerta, ¿eh? Sinceramente, no me dieron otra opción. Se puso acá y abrió la puerta. No es que yo haya querido abrir la puerta. Estoy preparada para dispararte, puto. Vení, dale, vení. Vení, vení. Vení, vení. ¿Te pensás que no me da? Dale, queré otro, queré otro. No tengo problema. Ay, pensé que lo había errado, amigo. Me dio un mini paro, sinceramente. Ah, era por la izquierda. Tendría que haber ido por la izquierda. Ay, mi madre. ¿Qué pasó? Le erré, creo que le erré. Le erré. Pero fue muy fuerte. Ay, perdón. Perdí el noachete, amigo. Es que me... ¿Saben qué pasa? A ver, paren. Uf, pará. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Me tengo que calmar un poquito, ¿eh? Si me cambian el personaje... La verdad es que no voy a... Ay, me van a hacer quedarme quieta. Me van a hacer quedarme quieta la concha trola de mi madre, boludo. Quédate callada, quédate callada. Quédate callada, quédate callada. Me está latiendo el corazón, no se dan una idea como amigo. Ok. No estoy respirando. Ay, ay, ay. Quédate callada, quédate callada, quédate callada. Tranquila, amor. Paciencia, paciencia, tranquila. Despacito, despacito. Amigo, no se dan una idea de cómo estoy temblando. No sé cómo pude mantenerme quieta, pero por el tembleque que tengo, o sea. Perdí el machete, amigo. Es una paja, porque tipo, me desconcentró mucho la visión. Cuando me mandó la visión, me va a aparecer acá en la cara. ¿Qué te pensás que no sé? ¿Te pensás que soy estúpida? Dale, aparecé en la cara. Dale, aparecé por el techo. ¿Qué te pensás que no me da? ¿Te pensás que no me da? Dale, agárrame. Agárrame del cuello. Bordame. ¿Viste? Yo sabía. Tomás, trolo de mierda, hijo de puta. ¿Qué te pensás que yo soy estúpida? No me asusté, obvio que no me asusté. Acá me va a agarrar. Ay, la premonición, la premonición, la premonición, la premonición. Lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien. Pero sí, sí, boludo. Les juro por mi vida que apreté el cuadrado. Se lo juro, ¿eh? Les juro que apreté el cuadrado. Les juro que apreté el cuadrado. Se lo juro, no me equivoqué. Yo sé reconocer cuando hago las cosas bien. Apresté el cuadrado y no me lo contó. Nada, nada, tranquilo. ¿Qué pasó? No hace falta. Pero bueno, métete a la jaula por... Vete. La estoy pasando muy mal, ¿eh? Eso sí le re. Eso sí le re. Me lo merezco por estúpido. Me lo merezco por estúpida. Me lo merezco por estúpida. Eso sí le re. Eso sí le re. Tranquilo, si te muerdes no pasa nada, ¿eh? Eso sí le re. Eso sí le re. Dale, lobo. ¿Queré una bala? ¿Queré una bala en el pecho? Puto. Vení, vení. Vení. ¿Queré una bala en el pecho? Ah, está re lejos. Ahí tenés. ¿Queré una bala en el pecho? Puto de mierda. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dale, dale, dale. Dale, dale un tiro, dale un tiro. Dale un tiro. Bien, bien, bien. Tiro, 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 tiro. Tiro el tiro. No sé si fue lo mejor, pero no importa. Para mí sí. Amigos, paren, no siento el corazón. Igual fue épica esta parte, fue épica. O sea, fue literalmente una de las mejores escenas que había hasta ahora. La parte como el orto, obvio. Pero nadie puede negar que fue impecablemente épica esta escena. Quiero llegar a un lugar tranquilito como para dejar, no sé si el capítulo, porque bueno, lo divido por capítulos, pero para dejar de jugar un rato, porque estoy muy tensa, mal. Me estaba empezando a doler todo el cuerpo. No sé por qué de vez en cuando desaparece el lobo, amigo. Opa, opa. Por ahí va a entrar un bicho. ¿Se piensa que soy estúpida? ¿Se piensa que soy estúpida? Dale, entra, entra. Ah, no te dio, eh. Pedazo de trolo. Ay, 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 ay. ¿Qué se sorrió? Me voy, me voy, me voy. Se está yendo la musiquita. Acá me van a pegar un sustazo. Ay, mi madre santa la del pueblo. Estoy quieta, estoy quieta. Prefiero no estar quieta igual, prefiero disparar sinceramente. No sé si es lo correcto, perdón. No me muestres el efecto mariposa, porque me voy a pasar un mal. ¿Ves? O sea, después aparece el lobo de repente. ¿Ves? Ahí está el lobo. Baja, lobo de mierda, que te van a comer. Lobo te comen. Lobo te comen. ¡No, lobo! ¡No! 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 No me jodas. 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 Me estás jodiendo que se me murió el lobo, boludo. Me estás jodiendo que se me murió el lobo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué hay tantos objetivos? No, acá se muere Mike, ¿eh? Yo hice lo que pude, chicos. Eran muchos objetivos para disparar y no sabía qué era qué. Entonces, en la primera le disparé al Wendigo. Decime que estás muerta. Claro, sí los estoy matando. Pero es cierto que libero el espíritu del Wendigo cada vez que mató a uno. Ay, gracias al cielo está vivo Mike. Se me murió el lobo, que literalmente creo que fue una de las muertes que más dolor me dio. Todo no se puede. No, ni en pedo seguimos sin vos. Dejad flashear un ratito, hermano. No seas estúpido. No seas imbécil. No, Cristo, vamos a dejarte. Vamos a ir todos juntos. Mike tendrá que esperar. ¿Efecto mariposa? ¿En serio? Necesito descansar. Necesito descansar de lo que acaba de suceder. Contexto. De lo anterior que vieron, obviamente volvió a pasar un tiempo. Pero, ¿se acuerdan que en un capítulo ya lo había hecho? Bueno, en este se nos fue de las manos. Porque vi la última vez que grabé Until Dawn y fue hace dos meses. O sea, a partir de ahora, hasta el final, seguramente alguien se muere, chicos. Yo no les puedo garantizar nada porque no toco un puto joystick hace dos meses. O sea, es una locura el tiempo que dejé pasar. Estaba muy ocupada con la facultad, básicamente. Y nada, antes de seguir, les quiero agradecer por el apoyo que le están dando a Until Dawn. No lo puedo creer. O sea, los adoro. Básicamente, los adoro. Y nada, contexto. Estoy sola en mi casa. Son las 9 de la noche. Estoy cagadísima hasta las patas. Pero creo que no queda mucho por jugar. Y sé que voy a jugar mal. O sea, porque sé que voy a jugar mal. No me acuerdo ni los controles. Estuve ensayándolos en mi cabeza. Pero no les puedo garantizar nada. Ay, no. Está fuertísima esta mierda. Sí me acuerdo dónde lo dejé. No sé para qué lado tengo que ir. O sea, es obvio que tengo que ir para este lado. Pero yo no sé si investigué al otro lado. A ver, creo que se corre con este. Ay, no. Me acuerdo de lo que pasó la última vez. O sea, en ese sentido sí. Que este está cojo. Ay, qué fea cámara. Nada, nosotros le dijimos que no lo íbamos a dejar. Porque lo edité hace muy poquitito. Solo me falta esta parte para terminarlo. Che, voy como que re pijuda. Y acaba de pasar algo por el techo. Ay, se acaba de ir la música. Ay, no sé si quiero hacer esto, chicos. Ay, empezamos con un tótem. Dóme la container de azúcar. Esto es férdida. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, tótem de peligro. Era yo, Jessé. Chicos, estoy cagadísima. No, no, no. Quiero jugar a esto. No sé si se lo dije. Ah, bueno. Estaba diciendo... Ay, ay, mi madre. Ay, no, 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 no. No, no quiero. No quiero en serio. Che, si la dejo acá la serie. ¿Y si bajo el volumen? Chicos, ¿les molesta si bajo el volumen? ¿Puedo bajar el volumen? ¿Se enojan si le bajo el volumen? No me interesa lo que opinen. Le voy a bajar el volumen porque yo me voy a morir de un paro acá. Se lo juro. Me olvidé de grabar. Sí, bueno, mirá. Me titila el piso, hija de puta. Hay que ir por abajo ni en pedo. Que espero que estén escuchando, les decía. Y si no, bueno, la verdad es que les pido un millón de disculpas. Es mi integridad física la que corre juego. ¿La que qué? ¿Por qué? Si no puedo. No lo intentes. Ahora estoy mucho más calmada. Tipo, estaba el volumen a tope. Pero tope, tope. O sea, estaba muy fuerte. Creo que nunca terminé de decir lo de lo primero que iba a decir. Creo que no lo terminé de decir. Soy una idiota. Lo bueno es que estamos todos juntos. Así que eso me reconforta un poquitito. Tipo, es como que no la estoy pasando tan como el orto como si estuviera con una sola persona. Calmate, hija de puta. Ya me cae bien, pero no me está cayendo muy bien últimamente. Bueno, decía. Pero la concha de mi madre. Déjenme hablar. ¿Por qué yo última? Eso sí que no quería. No quería ir primero, pero tampoco última. Tampoco la pavada, muchacha. Baja. No, no se fue. Digo, ¿y si algo nos está siguiendo? Sí, bien, cierra. Pero tenemos que seguir. ¿Puedes apreciarte, por favor? Cosa interesante que les puedo comentar es que me anda muy mal el joystick. Así que súmenle eso a que yo soy mala. Esto va a terminar mal. Bueno, decía en el principio que, nada, estaba editando el capítulo, este capítulo, el 9. Resulta que cuando Chris dice, oh, me quedé cojo. Ella le dice, no nos vamos a ir sin ti, que es lo que yo decidí y lo sigo pensando. Pero dice, no nos vamos a ir sin ti, Mike tendrá que esperar. Y ahora yo estoy en un dilema, ¿no? Haber esperado a Chris, ¿me va a afectar a Mike? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? No, 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 está flayando. No, no, está flayando. No, está flayando una locura. No, 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 no. No, 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 no. Jessica está muerta. ¿Hola? ¿Por qué los otros se van tan lejos? ¿No podemos estar todos juntitos? Bueno, nada, eso decía. Que no sé si lo que acabo de decidir afecta a Mike. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué actualización del efecto mariposa? Ay, no estoy entendiendo un porongo, boludo, la concha de mi madre. ¿Qué, podría haber ido a ver a la chaboncita que gritaba? Capaz se moría. Con una acción re boba. No me cambien a Sam. No pienso jugar con Sam. Me opongo. Me opongo a jugar con Sam. Estoy totalmente negada. No pienso jugar ni con Sam, ni con Josh, ni con Mike. Me niego. Ni con Matt, que todavía no sé ni si está vivo. ¿Qué son estas cinemáticas? Ay, no, 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 no. No estoy diciendo que con Josh no quiero. No pienso, ¿eh? No pienso jugar con Josh. No, con vos tampoco. Paren. ¿Estaba muerto Josh? Che, esperen. Tengo muchas dudas. Ay, acá esto es para ir probando. Ay, no, 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 no. Perdón. Ay, no, 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 no. Ya la estoy cagando, ya la estoy cagando, ya la estoy cagando. Denme paciencia. Esperen. Denme paciencia. Respiro. Necesito respirar, chicos. Necesito respirar porque estoy mal. A ver, triángulo arriba, cuadrado a la izquierda, círculo a la derecha. Triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, cuadrado, círculo, círculo, triángulo, cuadrado, cuadrado. Ay, Sam, yo te juro que vos me caes bien, ¿eh? Voy a dar lo mejor de mí. Bien. Rodear escalando. ¿Cuadrado? Ah, no, triángulo. Ok. Sirvió, sirvió relajarme. Sirvió relajarme. Ahora no te podés caer, hija de puta. Ay, 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 ay. Yo siempre voy a escalar, sorry. Tranquila. Ay, perdón, capaz me equivoco, pero... Prefiero escalar, sinceramente. Me da miedo saltar. Mirá a los hijos de puta lo que hicieron. Ey, bien. O sea, me equivoqué a la primera, pero... Después las hice todas re bien. No sé cómo pueda terminar eso, pero... Uh, hay muchas interacciones acá. A ver, vamos a ver. ¿Esto es un totem? No, no, no. No, no, no. No. ¿Puedo subir? No, la concha de mi hermana, boludo. No sabía que me iba a bajar. Acá vive el tipazo, boludo. ¿Puedo bajar más del volumen? Empezó la música de miedo. No, chicos, perdón. Voy a bajar más del volumen. Les pido un millón de disculpas si no escuchan un chotote. La estoy pasando mal, en serio. Tuve taquicardia todo el día. Me estuve sintiendo mal todo el día. Y nada, no voy a... No voy a esperar que me dé un paro con esta mierda. Mil disculpas si no escuchan. Me chupo un huevo. Es mi juego, es mi canal. Yo hago lo que se me canta el orto. ¿Les quedó claro? Los trataba de rimar. ¿Por qué no avanza la estúpida? Estoy yendo para adelante y no avanza. Ay, no, no, chicos. La estoy pasando como el orto. Bueno, Daria, ya fue. Ay, su madre santa. No, están acá. Están acá. Está lleno de bichos esto. Me van a hacer quedarme más quieta que la concha de la lora. Bueno, ¿saben qué? Esperen. Les voy a predecir absolutamente todo lo que va a pasar. La historia va a quedar sin nadie vivo. ¿Ok? Se los estoy avisando. Te lo estoy avisando a vos que estás viendo el video. Y me lo estoy avisando a mí. A la mochi del futuro. Tranquila. Está bien. Te lo mereces por no jugar antes. ¿Ok? Ay, no. Ustedes no saben cómo me está latiendo el corazón en este momento, boludo. Paciencia. ¿Cómo? No me asustó. Pero se supone que eso es cuando muere un Wendy, ¿o no? Y no tengo idea de quién murió. Capaz uno de los que mató Sam, pero Sam está en otro lado, o sea. ¿Qué hago? Ay, no. Qué horror lo que acaba de pasar. Lo que me preocupa un poquito es disparar. No me acuerdo cómo se dispara. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! No sé lo que acabo de hacer. Ah, es con este, son este, son este. No sé cómo... No, no. Ese es un problema grande. Ahora se los voy a comentar. Es increíble el timing que tengo para estas cosas. Ok, otro muerto. Moví los dos analógicos. Y aparte el Wendy se movía. Así que sigo sin entender cuál es. Ok, ahí tengo un problema. ¡Vamos! ¡Lo terminé! ¡Ay, por Dios de mi vida! Yo sabía que faltaba poco. Ay, no puedo creer que terminé este capítulo del orto. No dejo los resúmenes, pero esto lo voy a dejar hasta acá para que escuchen lo que acabo de decir.